Las autoridades adelantaron un operativo en contra de la minería ilegal en el municipio de Sonzón. Este operativo sobre el río Aure se logró gracias al trabajo articulado entre el Ejército, la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional Cornari. Nació por una queja, una queja de la comunidad hace aproximadamente dos meses, lo que hablamos la vez pasada. Todo el trámite que implica, eso se lleva a la información, la solicitud al Comité Minero Departamental, que es con Gobernación de Antioquia, Fiscalía, Procuraduría. Y adelantar toda la logística, hasta que se logró concretar hoy. Se decomisaron cuatro draguetas y se capturaron tres personas, que están en el proceso previo todavía de judicialización. ¿Por qué razón? Porque hay que entrar a valorar qué afectaciones ambientales hay graves, moderadas o leves, y también la parte de legalidad o ilegalidad de la actividad. Presuntamente, porque eso ya es competencia de la Fiscalía, presuntamente ya sabemos que es minería ilegal, por lo tanto ya hay un componente desde el punto de vista penal. En cuanto al impacto ambiental, esta actividad aún no había generado grandes afectaciones. Gracias a Dios no estaban trabajando con mercurio, gracias a Dios no habían hecho ocupación del cauce, o sea, era una minería muy de tipo incipiente artesanal, pero al tener draguetas, o sea, motores, para succionar el agua, se sale ya del contexto de minería artesanal. Entonces ya eso es objeto de la investigación por parte de la Fiscalía y la determinación que ellos tomen. La explotación minera ilegal estaba ubicada cerca de la vía que comunica la vereda La Morelia de Sonzón con el municipio de Abejorral.